Vamos a abrir un nuevo espacio mano a mano a las 12 y 10 del mediodía. Daniel, ¿a quién vas a entrevistar hoy? El gusto de saludar al Obispo de Mar del Plata, Monseñor Gabriel Mestre. Monseñor, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto, bueno, escucharte, hablar con vos, saludar también a Luz y sobre todo a todos los oyentes de Radio Brisa en este mediodía lluvioso de Mar del Plata. Sí, y un mediodía de aislamiento social preventivo obligatorio que nos de alguna manera conduce a manejarnos en un contexto inédito para toda la población argentina, en particular en todo el trabajo que se está haciendo en el Gran Mar del Plata, ¿qué se observa, Monseñor? Bueno, en general ahí uno ve un respeto con matices, ¿no? Este por el tema de la cuarentena y el servicio, pero lo interesante que es en ese marco respeto hay muchas personas que están trabajando, ¿no? A mí me toca, por un lado, bueno, pastorear y acompañar lo que es propio de la iglesia, pero la iglesia es una iglesia que está muy codo a codo con otras instituciones, lo cual realmente es muy bueno y muy positivo en lo que tiene que ver sobre todo con el acompañamiento, más que nada con lo social, ¿no? Los sanitarios creo que las estructuras gubernamentales y encaran de manera directa y, bueno, más allá de tener que ofrecer algunos lugares de iglesia para poder, eventualmente, si hiciera falta, alojar enfermos y eso no hay una participación directa. Sí, en el tema de lo social, ¿no? Donde, bueno, participando por un lado muchas personas en los comités barriales, el padre Hernán y el laico Fernando Mumare en el equipo que de alguna manera tiene el intendente y que preside el presidente del Consejo del Liberante pensando en la totalidad de Mar del Plata y después en el interior de la diócesis también, bueno, los distintos párrocos y equipos de Cáritas dialogando con los intendentes y con la estructura para tratar de acompañar en la medida que se pueda todo lo que sería más, bueno, la emergencia social que sea en una Mar del Plata que venía un poco castigada por la realidad de pobreza de nuestros barrios, bueno, evidentemente el parate que implica la cuarentena, bueno, ha afectado de manera más seria aún, ¿no? Sí, y bueno, los comités barriales de emergencia están funcionando muy bien, allí han logrado o se ha logrado aglutinar, como usted decía, monseñor, distintas acciones de organizaciones no gubernamentales, sociedades de fomento, los distintos credos, evidentemente la necesidad ha llevado a esto, ¿no? Ahora, el momento es complicado, veníamos con bastantes complicaciones sociales en el Gran Mar del Plata, uno imagina qué es lo que va a pasar después, ¿no? De la pandemia y el trabajo que evidentemente habrá que ir ya diseñando para ir desarrollando en ese tiempo. Exactamente, ¿no? Cada tanto en alguna de las reuniones yo he participado en alguna aislada, digamos, pero en el diálogo con los que participan de manera directa, sea en cada barrio o en el equipo central, bueno, siempre aparece, ¿no? Igualmente por ahora la emergencia en lo inmediato, en distribuir tal cantidad de comida en tantos lugares, en generar una logística para que algo llegue a un lugar por ahí como que va ocupando más el tiempo, siempre igualmente sigue flotando eso que va a pasar el día después, ¿no? Es decir, cuando claramente pasado lo más agudo de la emergencia sanitaria por darle algún tipo de título no técnico, bueno, ¿cómo va a implicar reconstruir todo esto, no? Que evidentemente afecta por un lado a los más pobres y vulnerables de siempre y a los que se han sumado en esto, pero bueno, evidentemente también hemos encontrado nuestras parroquias y comunidades con personas que habitualmente no venían a pedir o a reclamar algo de Cáritas y que en este contexto lo han hecho, ¿no? Y hasta uno puede extenderlo, digamos, a otro ámbito, ¿no? Me imagino que tiene una pequeña empresa, digamos, que tiene un comercio que ha quedado vedado en este tiempo, evidentemente va a estar en una situación crítica y compleja, más allá de, bueno, de que tendrán que vehiculizarse las ayudas que de manera concreta el Estado ha planteado, bueno, ahí va a haber un trabajo muy, muy fuerte y que va a llevar mucho tiempo, ¿no? Es decir, que no va a ser de un día para otro porque, bueno, no es fácil reacomodar una economía que llegue al pan cotidiano con dignidad en la mesa de cada argentino, no se va a poder reacomodar de manera muy, muy rápida, ¿no? Sí, y sobre todo lo que estaba diciendo sobre nuevas capas sociales que se han agregado a la necesidad de la asistencia, lo hablábamos la semana pasada con Ana Laura Vulcano, la nota en el mano a mano ya está en infobrisas.com, puntualmente a la gente que habitualmente se asistía a través de la mesa de diálogo del basural se fue extendiendo por necesidad a otros anillos del conurbano marplatense, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, hasta tal punto que con la propuesta que me hicieron ellos, digamos, Ana Laura y el equipo que están adelante, bueno, dejó de llamarse solamente mesa del diálogo por el tema del basural y pusimos mesa del diálogo por la dignidad de las periferias, digamos, ¿no? Porque, bueno, si bien la realidad en el entorno del basural es como un síntoma fuerte de las dificultades de la periferia, no es la única, digamos, y entonces, por lo tanto, a partir de esta, bueno, descubrir esto, ¿no? Que en distintos rincones de este gran mar del Plata hay que ir constantemente respondiendo y, bueno, y acompañando a lo que va surgiendo. En esta etapa, bueno, respondiendo a la urgencia inmediata y concreta, ¿no? Y como esto que vos decías, bueno, ver que realmente una circunstancia de gravedad nos hizo dar cuenta de que, bueno, claramente que tener una suerte de pacto social, de trabajo en conjunto más allá de las diferencias y que Dios quiera lo podamos mantener, digamos, sobre todo el ámbito político partidario, con lo legítimo que están las diferencias, ¿no?, en las propuestas partidarias, se pueda mantener a futuro en lo que es, bueno, la construcción de una ciudad, una provincia y una patria más justa y más fraterna, digamos, ¿no? Que también esta experiencia que se va dando, con algunas dificultades, pero gracias a Dios, de manera positiva en la mayoría de los casos, de tirar todos por un mismo lado, lo podamos hacer también el día de mañana en un proyecto de país, de provincia y de ciudad para salir de estas urgencias y también para el futuro, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que hemos encontrado tal vez el contexto de la necesidad de todos, ¿no?, y no la necesidad de algunos. Exactamente, exactamente, y ver que es posible trabajar codo a codo y ver que es posible dejar un poco al costado algunas diferencias, ¿no?, cuando uno, bueno, ve como en el caso concreto del presidente trabajando con el jefe porteño y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir, bueno, eso que es, por ahí es parte de la foto, si uno quiere, de la imagen televisiva, bueno, saber que en parte se está intentando y llevando adelante y que también se repica a nivel local acá con nosotros, bueno, es decir, bueno, cómo es espíritu poder mantenerlo, insisto, para un proyecto de país que siempre nos debemos y que, bueno, que es lo que tiene que terminar de solucionar los problemas más profundos que tenemos para que, bueno, algún día podamos decir no hace falta más la noche de la caridad, no hace falta más la mesa de las periferias de Mar del Plata ni el basural, porque realmente lo esencial está cubierto y acompañado, sería una bendición, digamos, ¿no? Sin duda. Monseñor, le agradezco infinitamente estos minutos. Le pido en el final, para aquellos que profesamos la fe cristiana, pero para todos aquellos que tienen un sentimiento más allá de lo humano y están necesitando una palabra de aliento. Bueno, yo diría que hay como algunas palabras importantes, es por un lado el tema de la paciencia, creo que de manera activa tenemos que cultivarla en este tiempo, con los límites que nos implica por un lado, por otro, la cuarentena, digo, bueno, la palabra paciencia por un lugar, la responsabilidad, digamos, en esto de cuidar y cuidarnos, y ambas dos sostenidas, bueno, para los que tenemos fe justamente por la fe, poder mirar al Señor, poder mirar una imagen de Jesús, poder tener encendida una velita en casa, y saber que, bueno, que la realidad no se define por la coyuntura de cada día, por el peso de la coyuntura de cada día, sino se define por la presencia de Dios que constantemente nos está animando y darnos vida para seguir adelante, incluso en medio de los límites y las dificultades, así que esa es la palabra de aliento que, bueno, como pastor humildemente, comparto con aquellos hermanos y hermanas que tienen fe. Bueno, señor Mestre, como siempre, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos, Daniel, y bueno, un saludo a todos los oyentes de Brisa en este mediodía de Mar del Plata.